Y llegamos al final y al momento de las recomendaciones, todavía podemos aprovechar un poquito, unos días, esas terrazas maravillosas que todavía el tiempo nos va a dar una tregua, así que os voy a proponer dos, una la encontramos en Van Dyck, en el bar La Fresa, que ya sabéis que es una maravilla, esos pinchos que nos proponen, esos vinos por copas y también su oferta gastronómica para comer allí, una maravilla como digo. Y otra de esas fantásticas terrazas la encontramos en la Taberna Centro, que por cierto tienen unas cervezas de importación italiana maravillosa y de pinchos, pues cualquiera de ellos es totalmente recomendable, una maravilla. Y ya están abiertos de par en par, ya después de esas mini vacaciones que todos los años cogen, en el restaurante El Trasoguero y como apetece ahora ese sabor y ese olor del Trasoguero en Santa Marta. Nos vemos la próxima semana, no me faltéis ni uno solo de vosotros y como os dije al principio, aprovechar estos últimos días de la magia del circo, circo Caleido, que os vais a quedar con la boca.